Hoy otros labios besan los labios que tú besaste Hoy otra boca besa la boca que te besó Hoy otros ojos miran los ojos que te lloraron Hoy esta luna ya no es la luna que nos miró Sufró su ausencia, sufren mi ausencia, los dos sufrimos Si reconoces yo reconozco que fue un error Y volveremos por el camino que nos marcaron Bajo el amparo, bajo el amparo de nuestro amor Sufró su ausencia, sufren mi ausencia, los dos sufrimos Si reconoces yo reconozco que fue un error Y volveremos por el camino que nos marcaron Bajo el amparo, bajo el amparo de nuestro amor Bajo el amparo, bajo el amparo de nuestro amor